Todo el mundo dice que me he visto raro Que por qué no voy a fiestas ni me he alcoholizado Mis amigas dicen que por qué nunca he besado un vato Si supieran que yo jalo para el otro lado I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new Que si soy falsa punk, que por qué se le hago pop Que no soy lo que soy y fingí esta depresión Pela multicolor, ignorarte es mi pasión Tú te crees profesor y la del traje soy yo Todo ok, I don't care, es el outfit of the day Todo ok, I don't care, tú eres puro copy, paste I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new Wey, que pedo con bruces Ya viste que no tienes cejas Es bien rarista, ¿no? Mucho tiktoker Todo ok, I don't care, es el outfit of the day Todo ok, I don't care, tú eres puro copy I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre to be new Don't care about your words, me pa' la madre to be new Don't care about your words, me pa' la madre to be new I like to be alone, me gusty, me pa' la madre to be new Gracias.